¿Qué tal? Aquí Yukura Games con un nuevo gameplay de Sword Art Online Alice Sassian Nicholas. Tenía tiempo sin decirse nombre. ¿Cuánto? ¿Mes y medio? Bueno, dejando de lado eso. Estamos en un nuevo gameplay. Es la continuación del DLC. Yo me pregunto, ¿cuándo pondrán los personajes? Porque estaba confirmadísimo que iban a poner a los personajes. No sé si los pondrán ahora. O los pondrán después de esto. Y créanme que he fallado. Pero he iniciado. He iniciado y nada más. Ya me está hablando Cardinal. ¿Es un gran problema? ¿Es un gran problema? Ahora sí, ya no me ha cortado el botón. ¿Qué? 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 Yo me cambié de ropa. Yo me cambié de ropa. Déjenme agarrar. No me convence. No me convence esa ropa. Oh, ya, ya, ya. Entiendo. Creo que me lo quitaron por eso del hijo de su madre. Creo que sé por qué me lo quitaron. Sí, creo que sé por qué me lo quitaron. Sí, prefiero quedarme con eso. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. Me voy a quedar con eso nomás. No sé qué pasa que no quiere conectar a internet. En serio, les digo, no sé qué pasa. El bendito Steam no quiere conectar a internet. Tengo internet y todo. La computadora está bien, pero el Steam hijo de su madre no quiere conectarse a internet. No hables con Silica, hija. No, de nuevo. Esa es la misión, ¿verdad? Esa es la misión, esa es la misión. No, da igual. ¿Dónde está la bendita misión? Dios. Pfff, misiones. Esa aquí es, ¿verdad? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que estoy perdido. Estoy perdido. ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Es aquí. Es aquí. ¿Y? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Qué está pasando? Tengo miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? ¿Por qué? ¿Por qué no me deja? A ver, 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 a ver. Allá está. Allá está. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Sí, misión es de retención. No hay internet. No tengo internet. No me conecto a internet. Corre, hija. No te quedes parada. Pero es solo el bendito estima el que no me conecta. Pero desde aquí veo que el router no me quiere conectar a internet. Y no sé por qué. Estoy abriendo el Google y me sale bien. A ver. Aquí. Está, está, está. Está, está, está. Por lo tanto, es difícil. Pero creo que no puedo llegar a seguir. No me hagas nada. Y no me hagas nada más. Lo que me hagas. Ahora mismo lo que las personas va a salvar a Yuji. Así es. Eso es. No me hagas nada. No me hagas nada, Kirito. Se puso grande la cosana A ver, antes de continuar Creo que le harán un personaje jugable Ay, ¿cómo es que se llamaba? Se me fue el nombre Selka, Selka, le harán un personaje jugable Porque le dieron una armadura ¡Es difícil! ¡Suscríbete! Hay gente que está deslizando ¿Por qué se deslizando? ¿Por qué se llamó A.C.? No hay nadie a él 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 No lo he hecho, pero... ...y justo que la medicina se ha hecho en la infección. Dos meses antes de que... ...Lulito de la ciudad de Rulito... ...se ha sido un problema. ¿Lulito? Sí. En este país de la halla de la halla de la halla de la halla... ...se halla de la halla de la halla de la halla. En ese país, la halla de 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 la halla... ...y también nosありがとうございました Yakita! ¿No? ¿No? ¿Qué alkalina de la halla de la halla de la halla? ¿La halla de la halla de O physically? De hecho, anime juntos Going a ser unESS broad? ...de hecho... ... Sonidos en amigos de nadie. ¿No? Uff, se está poniendo fuerte la cosa, ¿no? Uff, uff, uff. No, 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 no. ¿Lo mueves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Ni siquiera entienden las indirectas de las chicas. ¿Esto es... un desastre? ¡Suscríbete al canal! no sabe nada se nota que le quiere mucho me vuelvo loco porque yo pienso que es yo pienso que presionando el ¿Qué botón es este? Bueno, bueno, el El LLT creo que es No, no, el LLB Y dándole vuelta con el análogo Se me va a abrir el mapa A ver, las montañas del London, ¿verdad? Son estas de aquí Sí Wow Yo creo que ni tengo que venir aquí A ver, sí, lo sabía Osh, ¿qué haces? Cómo le encanta meterse detrás de la cortina ¿Por qué? Tengo que trabajar hoy otra vez Sí, 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 muy bonito y todo Ah, mi madre Vuela, vuela, hija mía, vuela Allá abajo hay un cofre Ah, pero eso no No, no, no me importa Solo me da materiales Y no los que quiero No, no, no Creo que me daba una armadura No, no, no No me digas Tiene el punto marcado Montañas del London No me digas, no me digas ¿Dónde me está mandando? ¿Dónde me está mandando esta cosa? Ay, me vuelvo chango Hijo, 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 hijo ¿Dónde me estás mandando? A ver, a ver, a ver, a ver No es este No es este Tampoco es este Tampoco es este Y tampoco es este ¿Dónde? ¿Dónde me están mandando? No, creo que sea aquí ¿No? Ay, mi madre ¿Dónde tengo que ir? Ah, me hice montañas del London ¿Ya? ¿Ya? ¿Y? ¿Dónde me están mandando? Me manda hacia allá atrás No, 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 no ¿Qué te jodan? ¿Yo me estoy yendo hacia otro lado? ¿Cuándo es aquí? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me pierdo Corre, 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 corre ¡Corre! Ahí está Y no sé por qué no me sale No sé por qué no me salía Ay, Selka Bueno, continuemos No, no me quiero parar aquí Yo casi me pierdo Qué tonto Qué tonto No sé por qué no me sale ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 Que espartana Pobre Kirito 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 Pobre Kirito